Calle de la Palma Real A las once de la noche Conchita empezó a pensar Voy a matar a mi marido para poder pachanguear Cuando ya estaba dormido Conchita se le acercó Perdóname maridito ya tu hora se te llegó Conchita no seas ingrata porque me vas a matar Por un amigo que tienes que va a ocupar tu lugar La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí va la casa de alegre decían Cuando pasaba Luego que ya lo mató Lo abrazaba y lo movía Ahora si ya te moriste tesoro del alma mía El juez de letras le dijo Conchita no llores más Mira yo no te castigo pues viuda me gustas más Entre parranda y parranda Conchita se divertía Ya se la llevaban presa y de la justicia reía Cantaban los criminales allá en las Islas Marías Pa' festejar a Conchita que ahí pasaba un día La gente lo presentía La gente lo presentía La gente lo comentaba Ahí viene la viuda alegre decían Cuando pasaba La gente lo presentía Gracias.